De nuevo aquí, junto con toda la flota, manos pa' arriba y que prendan esa mota Que explota y que me hace alucinar, yo tengo la carencia de poder saber rimar Y de reventar las bocinas cuando grabo, no me han tirado porque soy un perro bravo Que acabo y sobrepasa en el pie, yo no soy de esos que no deja de hacer hit Me la paso ahí, escribiendo a los diarios, yo hago esto pa' mi gente y pa' mi barrio Que amo y que no voy a traicionar, esos son mis carnales los que me apoyan en verdad Porque la humildad es lo que cuenta en todo esto, yo trabajé bien duro pa' tener mi propio puesto Y no vas a llegar a tener lo que yo he hecho, se termina el primer verso y yo sé que se explota Ahora mando mis saludos para el shaker, pa'l pelón y pa' toda la fuchi bandota El rap es mi trabajo y si no te gusta pues me vale güey Yo no tengo la culpa que a ustedes no les deje de doler El rap es mi trabajo y si no te gusta pues me vale güey Tengo capacidades que tal vez tu no llegues a tener Si yo tiro el veneno porque tu empiezas a joder Suelto la segunda estrofa y mi boya se puso bofa Pero aun así yo tiro mis rimas que son muy escandalosas Que cosas cabrón, yo ando rifando hasta en mi cantón De Saxi Rec Studio, yo soy el patrón, así soy yo Cuando me propongo algo, me gusta traer mis pantalones guango Y con gorra plana así todo el día de la semana Saca la caguama pa' que se ponga chido el ambiente Pero antes quiero ver a toda esa gente que se prende Cuando se escuchan chingón los bajos Acabo de descubrir que tu estas muy debajo de mi nivel No me creo el mas chingón, ni tampoco el re Yo no me confío de esos bandos que parecen gay El rap, un desgrau es lo que me gusta men Yo, el rap es mi trabajo y si no te gusta El de las líricas invencible 2013, Saxi Rec Studio Yo, el rap es mi trabajo y si no te gusta Yo, el rap es mi trabajo y si no te gusta Yo, el rap es mi trabajo y si no te gusta Yo, el rap es mi trabajo y si no te gusta